...este día aquí en esta conferencia de prensa, creo que lo que se suscitó el día domingo en la arena Naucalpan fue una agresión de una dama hacia mi persona, como tal nunca la agredí, inclusive la señora se dedicó a estarme ofendiendo durante el resto de la lucha y creo que como luchadores profesionales nosotros no nos metemos con la gente pero esta señora ya al aventarme lo que traía en las manos creo que ya se metió conmigo, nunca la iba a pegar pero yo estaba terminando una función, yo estaba terminando de luchar, entonces, obvio, somos seres humanos y yo estaba, mi temperamento estaba al 100 y nunca, ya estaba yo a punto de llegarme pero que bueno que el señor tiene un corazón de oro, como él lo dice, para defender a esta mujer, que para mí nosotros nos topamos con esta gente función tras función, pero si el señor va a sacar la cara por su amiga, pues está bien que bueno que tiene fundaciones en su país, que bueno que viene a conocer la lucha libre mexicana y antes que todo quiero que quede de acuerdo, o que quede bien claro esto, que si el señor quiere conocer la lucha libre mexicana pues se va a enfrentar contra un luchador mexicano y que no se va a dejar vencer porque está en mi país y ante lo que él venga haciendo, ante lo que él se dedique, creo que le va a costar mucho trabajo y que bueno, que bueno que su país se dedica a la WWE y ha perdido el respeto por la lucha pero aquí en México vamos a dejar en claro y en alto el nombre de México y que no ninguna persona que no sepa luchar se va a subir a un reino entonces si el señor es peleador de muta, futbolista americano pues creo que nos merecemos un respeto nosotros como luchadores mexicanos y vamos a hacer un buen trabajo el día domingo contra el señor y vamos a dejar en alto la lucha libre mexicana porque ya estamos cansados de que vengan a mofarse distintas gentes o distintas empresas hagan de esto, que le falten el respeto a la lucha y creo que el domingo vamos a dejar en claro eso, que la lucha libre mexicana se merece un respeto y ante el señor Dan, adelante, yo esté para servirle y nunca ofendió a una mujer, al contrario, ella me ofendió a mí ella se metió con mi persona, entonces pues de modo ahora no queda más que otra más que salir adelante y sacar la cara, ahora es por mi país, contra el señor y vamos a sacar adelante la lucha libre mexicana